¿Vocación? 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 Sí, vocación. Seguramente esta es una palabra que has escuchado al menos una vez en tu vida y te has generado alguna pregunta. Si te digo que la vocación es algo que tiene que ver contigo más de lo que te imaginas, ¿cuál es la primera inquietud que se te viene a la cabeza? Te presentamos Vocaccionando, una serie de 5 entrevistas hechas en vivo por jóvenes como nosotros a sacerdotes operarios en las que podrás participar y expresar tus propias inquietudes. Así que ya lo sabes, tenemos una cita el siguiente miércoles 10 de junio a las 9 de la noche, hora argentina. Porque vocación somos todos. Porque vocación es acción. Porque vocación es acción. Vocaccionando. Vocación. ¡Gracias!